Los 6 mejores charms de Pandora con temática de perro. He comprado recientemente el Avalorio Pandora 798825C00 para mujer en plata y estoy muy contenta con mi compra. El diseño es precioso y la calidad es excelente. El Avalorio es muy ligero y se ve muy bien en mi collar. Me encanta el hecho de que se puede combinar con otros Avalorios de la misma colección para crear un look único. El Avalorio está hecho de plata de ley de alta calidad, lo que lo hace muy resistente. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando un Avalorio de calidad. Me encanta este Charm Pandora 791-1872 brillo infinito. Es una joya hermosa y única. Está hecha de plata de ley con una linda perla blanca en el centro. La forma de la perla es muy bonita, y el diseño de la joya es muy elegante. El brillo de la perla es impresionante, y el diseño de la joya es muy moderno. El precio es muy razonable para una joya de esta calidad. Me gusta que sea una joya única que no se ve en todas partes. Estoy muy contento con mi compra, y se la recomendaría a cualquiera que esté buscando una joya hermosa y única. Me encanta el Charm Huella Pandora 798869C00 para mujer en plata. Es un diseño moderno y elegante, con una grabación de una huella dactilar en la parte superior. Me encanta que sea una joya única, ya que cada huella es única. El diseño es muy sutil y discreto, y se ve muy bien con cualquier atuendo. La calidad de la plata es excelente, y el precio es muy razonable para una joya tan bonita. La joyería viene con una cadena para colgarla, lo que la hace aún más fácil de usar. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un dije moderno y único. Me encanta este avalorio de Pandora. Es una pieza preciosa con el personaje de Disney Stitch. El diseño es muy bonito y me encanta el detalle de los colores. El avalorio está hecho de metal con un acabado en plata y una hermosa piedra de color azul. Me encanta que el avalorio tenga una pequeña cadena para que pueda colgarlo como un colgante. El tamaño es perfecto para llevarlo en mi collar o pulsera. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría este avalorio a todos mis amigos. Me encanta el Rumi Charm Animal Pet Cat Dog Charm. Es un precioso avalorio hecho de plata de ley 925. El diseño es muy bonito, con un gato y un perro entrelazados. Es perfecto para regalar en cualquier ocasión, como Navidad, Halloween, San Valentín o cumpleaños. Es una joya única para añadir a mi colección. Me encanta que se pueda usar tanto en pulseras como en collares. Es una joya hermosa y duradera que seguramente disfrutaré durante mucho tiempo. Definitivamente recomiendo este producto. Me encanta este Charm Pandora 798.009 hexaneutones elevados a la decimosexta potencia de perro labrador de plata. Es una joya preciosa, con un diseño muy detallado y un acabado brillante. El perro es muy tierno y me recuerda a mi perro. Me gusta mucho que el Charm tenga una cadena para poder colgarlo en mi collar. Es una joya de calidad, con una plata de primera calidad. Me encanta que el diseño sea tan delicado y que el Charm sea tan pequeño. Es una joya perfecta para llevar conmigo siempre. Estoy muy contenta con mi compra y la recomiendo a todos mis amigos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.